No me pidas hoy una canción de amor. ¿Y por qué te quieres separar, mi hijita? Te casaste hace tan poco. ¿Y cómo lo sabes? Es solo cuestión de mirarte. Y Mauricio que no llega. ¿Estás segura que va a venir? Sí, así me dijo. ¿Y por qué estás tan triste, María Paz? La separación no es el fin del mundo. Pero, Gabriel, separarse... Separarse es tan horrible. ¿Gabriel no podríamos conseguir una pensión mejor? Mira, lo que te va a dar Mauricio es una miseria. A ver, ¿cómo es eso? ¿Sabe cuánto me va a dar? No, ¿cuánto? 50.000 pesos. No puedo creerlo. Dijo 50.000 y ni un peso más. Pero eso es imposible, Gabriel. Ese inútil va a dejar a Tarita en la miseria. Mi marido no es ningún inútil, ¿ah? Por favor, Carlos. No, 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 es que eso me indigna, Gabriel. Gabriel, ¿acaso ese hombre no trabaja? Sí, trabaja, pero no gana mucho. En realidad, ¿quiere que le diga una cosa? El papá tiene toda la culpa de esto. ¿Tu padre por qué tiene la culpa? Porque el papá siempre compró todo lo que quiso y terminó comprándome un marido. Compró a Mauricio Gándara y lo metió en su mundo de los negocios. Pero era el mundo del papá, no de Mauricio. Eso significa que quiso darle una oportunidad a su yerno. Eso significa que quiso dominar a su yerno. Sí, Gabriel, como nos dominaba todo en la casa. Claro, él le dio un trabajo a Mauricio, pero nunca una oportunidad real. Él solamente se preocupaba de sus asuntos, de sus propios negocios. Pero no le pagaba bien. Sí, claro, pero no hacía nada en la empresa. María Paz, yo creo que... No, 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 Gabriel. Deja que se desahoye. Si tú hubiese conocido al papá, no juzgaría tan duramente a Mauricio. ¿Y cómo era tu padre? ¿Mi padre? Mi padre era un hombre individualista. María Paz, por favor. Despegaba absolutamente de su familia. María. Sí, Gabriel, sí. Él era un tacaño, un tacaño peruano. Pero, por favor, María Paz, ya basta. Es terrible escuchar a una hija referirse así de su padre. No me pidas, soy una canción de amor. No me pidas, soy una canción de amor. Solo no me pidas, soy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas, soy una canción de amor. no me pidas, no me pidas, no me pidas, soy una canción de amor. solo no me pidas, no me pidas, soy una canción de amor. una canción de amor. una canción una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor En realidad el papá tuvo la culpa de que fracasara mi matrimonio, ¿no? Eso no es justo, María Paz Sí, porque él convirtió a Mauricio en una especie de muñeco Era como su junior, claro que un junior bien fino Lo que pasa es que estás desilusionada por lo que pasó, en fin Pero en un mes más serás otra mujer La gente solo cambia cuando está muy enamorada, Gabriel Por ejemplo, la chepa ¿La chepa le atizaba? Sí, y ya antes llevaba una vida muy aburrida Y de repente se enamoró, o creyó estar enamorada Y su día tomó otro sentido ¿Y de quién está enamorada? A lo mismo eso Llegó Mauricio Perdón, me he encontrado Mauricio, llegas muy atrasado Hola, ¿cómo estás? No me trates como tu mujer, oye, ubícate Nos estamos separando Bueno, pero para separarnos tenemos por qué ser enemigos, ¿no? Escuché decir que usted pretende darle a su mujer una mísera pensión ¿Este caballero quién es? Mauricio es Claudio Fernández, mi socio Ah, usted lo podría decir, caballero, entonces que no se meta en mi asunto Porque mi abogado de usted es donde yo sé Responda a mi pregunta, señor Gándara Mire, señor socio, no estoy de buen humor Mucho cuidado cuando habla conmigo ¿Por qué se trata esto, caballero, por favor? Mauricio, Mauricio, usted tiene que entender Es mi socio, estamos los dos en este asunto ¿Cómo se llama? Claudio Fernández Señor Claudio Fernández Yo le voy a dar a mi mujer 50 mil pesos Parece que es lo que le puedo dar según lo que yo gano Ah, pero eso es un asunto mío y a usted no le interesa, ¿ok? Pero usted vivió a costillas del padre de María Paz durante muchos años Ah, perfecto Queremos tocar el tema de don Álvaro Sálida Yo le voy a contar a usted quién era el papá de doña María Paz Mauricio, Mauricio, Mauricio Hoy día tuvimos un almuerzo acá ¿Con la María Paz? Ay, nada que ver Estoy súper picada contigo, no quiero que llames más a la María Paz Además te advierto que ella sigue enamorada de su marido ¿Cómo lo querrá que se van a separar? No te digo Ah, conozco a la María Paz, ¿ella se quiere separar? Yo sé mucho más de esas cosas porque me lo paso en esa casa Ella salió contigo nada más que para darle celos al marido ¿Quién te dijo eso? Ella No te creo Ahora me estás tratando de mentirosa Pregúntale a la María Paz Jamás le preguntaría algo ciego a María Paz Olvídate de ella Aquí tienes algo mucho mejor ¿Usted sabe lo que es un canalla? Los reconozco, apenas los veo Perfecto Junte a todos los canallas del mundo Multiplíquenlos por dos Y obtendrá la mitad de lo canalla que era Álvaro Sálida Mauricio, por favor Mauricio, yo creo que tú exageras Álvaro no era tan canalla Estoy respetando la memoria de Sálida En que en paz descanse, Gabriel Mauricio, cálmate Está muy agitado, muy nervioso Yo creo que es eso Mira, los nervios hacen decir a las personas cosas que no quieren ¿Pero qué saben ustedes? Si yo estoy nervioso o no Yo sé perfectamente lo que estoy diciendo Parece que Mauricio tiene una opinión muy definitiva Sobre su ex-suegro Sí, es que él nunca pudo conformarse Con la forma de ser del papá Imagino que habrá tenido más de alguna oportunidad Para exponer su punto de vista ante Álvaro Sálivan Imposible, imposible Pregúntele a Gabriel Prácticamente cuando él estaba presente no se podía abrir la boca Un momento Sí, es verdad ¿Cuándo yo dije una cosa así? No sé, porque Gabriel a lo mejor no se lo dijiste porque nunca te atreviste El viejo Sálivan sabía perfectamente cuándo y cómo ponerle fin a una conversación inconveniente Sí, es verdad La casa era igual Él siempre tenía la última palabra A lo que estoy escuchando Álvaro Sálivan era el mismo diablo Bueno, Gabriel lo sabrá bien Era su magnífico amigo, ¿no? Es cierto, eso Gabriel Lo que pasa es que las cosas dichas fuera de contexto Pueden llevar a opiniones equivocadas En fin, yo lo único que sé es que Sálivan era más falso que billete de 800 pesos Mauricio, por favor Alguien sabe quién me preguntó la Camila ¿Qué te preguntó la Camila? A ver Me preguntó si yo tenía hermanos ¿Tú? Sí, yo ¿Y qué le dijiste? ¿Adivina qué? Viste y se puede esperar cualquier cosa Le dije que tenía una hermana en Paraguay ¿En Paraguay? Sí, va, ya te mandé ¿Y qué se supone que hago yo en Paraguay? A ver Trabaja, estás casada con un paraguayo Y por último no importa porque ella no se interesó más en el tema Yo no la he vuelto a ver Mejor, porque pienso dejarte en Paraguay por mucho tiempo Mira, Pablito, si tú sigues me entiendo así, se te van a enredar mucho las cosas Tú no te metas en mi esposa y manténme en Paraguay calladita, ¿ya? ¿Pero qué pasa, Camila? Te voy a contar algo, tita, pero no se lo tienes que contar a nadie ni a la mamá ¿Pero por qué? Porque todavía no confío mucho en lo que me dicen los hombres Bueno, ya, bueno, cuéntame, ¿de qué se trata? Pablo quiere casarse conmigo Creo Bueno, ¿tú cree o él quiere? Me pidió que me casara con él y yo le dije que le iba a pensar Oiga, linda, no lo piense mucho Mire que estas oportunidades no se dan todos los días Parece que me gusta, tita Menos mal que te sacaste de la cabeza ese cargante de Juan Antonio Y parece que definitivamente ¿Y tú quieres casarte con él? Me gustaría, pero me da susto ¿Susto? ¿Por qué susto? Pucha, después de lo que me pasó no es pa' menos, poquita Ay, mi linda, esas cosas no pasan todos los días y dos veces en la vida menos, pues, mi amor Bueno, como sea No quiero que se lo cuentes a nadie, por favor Ay, yo encuentro que Pablo es un chacho formidable, encantador Me encanta, me encanta La rosmaria Ay, linda, ya empecé con cara larga de nuevo No, pues, y de nuevo con la rosmaria, pues Lo que pasa es que yo creo que ella me va a dar trabajo y eso también me da susto Mi amor, adelante Adelante, felicidad, que estés contenta y que estemos todos contentos y que todo salga bien Gracias Gracias, tita O sea que la María Paz no puso ningún problema en todo Mira, yo la doy con ganas de querer terminar esta cuestión de una vez por todas Ay, qué rico, mi amor, o sea, que eres un hombre libre vas a poder hacer lo que quieras con tu vida Más o menos libre nomás ¿Cómo más o menos libre? Sí, porque todavía no nos anulamos Cierto Mire, Gabriel Quintero, el metido, el socio, ese Quieren postergar la nulidad porque dicen que todavía no es conveniente que lo anulemos ¿Quién es ese metido? Sí, un idiota que habla puras tonteras Ay, pero sí que se buscó ¿Por qué meterse, pues, Mauricio? ¿Es tu vida o no? Sí, pero mira, ellos le protegen la espalda a la María Paz Y la verdad que yo no tengo tanta plata, entonces la pensión que le puedo dar ¡Guata, que le está todo un problema, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a estar juntos Más o menos, ¿no? ¿Cómo que más o menos vamos a estar juntos incluso en el trabajo? Oye, Cata, ¿podríamos ir al próximo fin de semana? ¿Parece que van a dar mi pobre angelito vos? Este fin de semana no puedo ¿Por qué? No hay que hacer ni tarea Es que me voy a acampamento scout ¿Te metiste scout? Claro, pero soy alita, o sea, de las más nuevas ¿Por qué no te metís? No creo que yo conmigo, no me dejes Si te metís, podríamos ir a acampamento juntos Sería súper un trato ¿Y qué es, alita? Tienes que obedecer, no más Eso es lo único malo, porque todos te pueden mandar Y tú no puedes mandarle a nadie, ¿está bien? ¿Y por qué no me acompañas a ver si mi mamá, a hablar con mi mamá? Quizás me deje contigo Ya, pues Vamos ¿Y por qué fue que se agarraron? No, lo que pasa, mi hijita, que... Perdón, coronita Lo que pasa es que el Alfredo creyó que era una tía Le embarró al viaje de los Estados Unidos ¿Y cómo? Yendo al consulado va a decir que es narcotraficante, imagínense No le puedo creer, pero... Y yo la muy tonta invitándolos a almorzar Pero yo sabía que ese par se traía algo entre manos No se suba por el chorro, coronita Si son puras mentiras No, no, no A mí me van a tener que dar una muy buena explicación Antes de poner un pie aquí Porque yo no quiero tener problemas con la policía, Olga Oiga, ¿y su amigo argentino? ¿Ah? Usted sabe cuánto vale un pasaje a Buenos Aires ¿Ida y vuelta? Ida, no más Vamos mucho, mamá ¿Puedo hacer yo? Sí, pues tía, a ver, está la María José Que tiene un año menos que la Marcela Bueno, ¿y quién te va a cuidar a ti, Marcelita? Yo, pues tía, yo tengo experiencia Ay, mi amor, estoy hablando de alguien grande ¿Quién la va a cuidar a ella? Ah, va a ir la mija Antonia Y la mamá de la caroña Algueta Y la mamá de la caroña Algueta Se lleva a todas las cuestiones Lo saco, las carpes y todo eso Porque tengo una camioneta de bolas De camines poliétricas Bueno, ya Te doy permiso Pero te tienes que portar como una seda Toda la semana, Mercedes ¡Ya, mamá! Entonces, el abuelo en adelante ¿Puedo hacer escape? Alita, mi amor Alita Siéntate No, gracias Oye, ¿vamos al día, mi hijo? Oye, si no va a pasar nada Si sé que no va a pasar nada Pero vamos al día Porque a mi mamá no le gusta Que estemos las piezas Y ya no me abuela por ahí Oye, Matías Yo te vengo a ver Y te ponía así Mira, la verdad es que no sé Para qué vienes Ay, ¿por qué va a ser? Porque te quiero, pues, Matías Alejandra, tú sabes Que ya entre nosotros No pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Oye, ha pasado de todo, Matías Bueno, como sea Dejémoslo hasta aquí ¿Ok? Lo que pasó, pasó Sin mala onda Amigos solamente ¿Vamos, Lino? ¿Ya te repusiste por lo del partido? Sí, caché que el fútbol a veces se gana Y a veces se pierde Lo importante es tener confianza en uno mismo Che, que estoy hablando con el entrenador Y un gallo súper choro Como que te habla de las cuestiones psicológicas Y buena onda Yo sé que va a llegar súper lejos, Renato Es cuestión de que te lo propongáis, nomás Igual me sentí súper mal Cuando perdí ese penal Ay, me imagino Y yo también Me sentía tan mal por ti Además la impotencia Y no poder hacer nada Fue horrible No, si igual hiciste cosas Fue rico que hayáis venido Me gusta estar aquí Y además me gusta que me sientas tu amiga Renato, ¿te buscan? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Yo? Ah, hola, ¿cómo estáis? Hola ¿No os molesto? No, no, para nada Siéntate ¿Cómo estáis? Bien Ya, está listo Chepa, por favor Deja ahí Que te vas a salpicar entera Te vas a asociar Y tú, Elena, vas a seguir sentada ahí, mi hijita Ay, mamita Que la ayude la Chepa ¿Cómo? Si la Chepa es una visita ¿Qué importa? ¿Cómo te importa? Elena ¿Estás preocupada, linda? Yo también estoy preocupada, mi hijita ¿Y quién te preocupa usted? Mira, de la situación política en Sudáfrica Y de lo que tengo que cocinar para mañana Bueno Yo estoy muy preocupada por la María Paz Lo que mejor pudo haber pasado con ese matrimonio Es lo que pasó No sé, yo no estoy tan segura La María Paz por fin se libró de Mauricio, mi hijita Por fin Mamá La María Paz es una niña muy sensible Esto la va a marcar para la vida ¿Qué quiere, mi hijita? Mira, yo pienso que la María Paz Se va a encontrar un amor súper luego No, si no me cabe duda Que hay millones de hombres mejores que Mauricio Pero no en este barrio Chepa Quédate tranquila No lo digo por mí ¿Hablaste con Emilio? Mira, yo creo que la Elena tiene toda la razón Cualquier hombre es mejor para la María Paz que Mauricio Incluso es un muchacho de la sanduichería Emilio no es cualquier cosa, señora Julita Por eso lo estoy diciendo, pues, linda Mamita ¿Y eso es hasta cita, ya? Sí, por supuesto La María Paz no te va a hacer la competencia Te lo prometo Oye, qué día tan malo, ¿verdad? Como el día lunes Sí, me han caído cinco peinados nada más, Gaya Qué rico ¿Cómo va a ser rico ahí de...? No, tus manos ¿Ah? Ahí, en el cuello Permiso Alfredo ¿Hola? Oye, te desarmaste mi peinado, Alfredito ¿No te gustó? ¿Te hago otro? No, qué idea ¿Querés que te lave el pelo y no me demora nada? No ¿Sabes lo que pasó en la tarde? ¿Qué pasó? Le saqué la cresta al Matías ¿Al Matías? ¿Pero por qué? Porque alguien me tendió una trampa Y de, te lo juro, yo fui al consulado a sacar la visa Bueno, tú sabes Y resulta que no me la dieron ¿Y sabes por qué? Porque alguien fue antes que yo A decir que yo tenía anexos con el narcotráfico ¿Te das cuenta? Bueno, yo ahí al tiro cargué con el Matías Y después le pegué un combo Y resulta que él nada que ver Claro ¿Nada que ver? Te juro que yo no sé qué hacer Mira, lo único que hice ahora fue atinar a venir a hablar contigo Porque tú te has portado súper bien conmigo Y me has ayudado en todo Ay, pobrecito Pucha, Ibe Mira, yo no sé cómo puede haber gente tan, tan inhumana, tan cruel Alfredito, tú fuiste víctima de la envidia humana, mi amor De la incomprensión Eso Mira, Alfredo, no tienes que tomártelo así Mira, no es para tanto A lo mejor no era el momento de viajar Además, así podemos seguir con nuestras clases de inglés Y aprendes más No, Ibe Mira, yo en la vida nunca he logrado nada Y siempre que estaba a punto de lograr alguna cosa Aparece cualquier cuestión y lo destruye todo Es que ahora estás deprimido, pero con el tipo se te va a pasar No El desgraciado que me hizo esto No se debe haber imaginado nunca que me estaba destruyendo la vida No hables así, Alfredo Sí, es verdad Tú lo sabes mejor que nadie Lo único claro es que alguien se mandó un condono del porte de un buque Oye, es acto linda tu casa, ¿eh? Nada que ver con la que tenía ahí antes No, pues esto es otra cosa, la verdad mi mamá tuvo harta suerte Sí, y sabes que tu casa ahora queda mucho más cerca de la mía Así que nos podemos ver más seguido Buena idea, podéis venir cuando queráis para acá Oye, ¿se habrá alejado tu amiga porque yo vine? No, no creo, yo creo que fue a ver a la Bárbara Va, mira que me ven ahí Matías Salivan, ¿pero qué está haciendo aquí? O sea, a esta hora tendría que estar con la Alejandra Hola, compadre Hola ¿En qué anda ahí? Vine a ver a la Bárbara Qué bueno Hola Hola Chepita, perdóname que te lo diga, pero yo... No, no me parece a mí, fíjate que ese muchacho sea para ti Es buen mozo, es educado Sí, pero es muy joven, Chepa Hay un amor que nació así de repente Pero ¿a qué viene todo eso, señora Julita? Mira que los amores que nacen de repente, linda, mueren de repente también Usted me quiere desalentar, pero bueno, la verdad es que todo fue muy rápido Y cuando me di cuenta, ya no me lo podía sacar de la cabeza Elena, ¿podrías dejar de pasearte, por favor? Me tenías completamente mareada, linda Estoy convencida que la María Paz se apuró mucho con su separación Mauricio se fue de la casa por propia voluntad, nadie lo echó No te abrumes de más, Elena, lo que pasó, pasó Yo no soporto ver sufrir a mis hijos Y ella está sufriendo, yo lo sé Una mamá no se equivoca nunca Y una abuela se equivoca menos Y te lo digo, la María Paz está ahora mucho más tranquila Mucho más ¿Usted cree que no sufre? ¿Por qué no lo demuestra? ¿Por qué es lo más introvertida que hay? En eso es tan distinta a la Camila que lanza todo para afuera Por eso vimos que no se ha podido casar todavía Claro, porque asusta a los hombres Bueno, pero hay hombres que les encantan las mujeres de carácter fuerte A Álvaro le cargaba las mujeres fuertes Una vez me confesó en la intimidad Que a él lo que le gustaban eran las geishas ¿No te dio rabia? Una rabia espantosa, pero ¿sabes lo que dice? Fui y me compré tres quimono de seda Y me puse a comer con palito ¿Por qué no lo mandaste a la china? Ay mamá, por favor, no se inculta Las geishas son del Japón Igual todos chinos y japoneses que lo tomas Mamá, no digas tontera, por favor Linda, qué bueno que llegó Estaba preocupada, ¿por qué se moró tanto? Que me vino el micro, mamá ¿El micro? ¿Me vas a decir que ese desgraciado ni siquiera te trajo? Lo menos que podía ser Que te extraña, como si no lo conociéramos Oye, por favor, ubíquense A Mauricio ya no tiene ninguna obligación contigo No es un problema de obligación Es un problema de amor y de educación Linda, ya todo pasó Nunca me haya sentido mejor De nuevo libre, mamá ¿A quién le importa Mauricio, verdad? No se va haciendo flaco Saber que la vida no es más que un rato Oye, Matías ¿Tú en serio terminaste con Alejandra? Ahora sí Estuvo en mi casa Ay, pero que vaya más catete ¿Por qué te persigue tanto? Bueno, porque nos conocemos hace tiempo Y es difícil cortar una relación ¿Pero no vas a volver a salir con ella? Te juro que no Me parece mentira que esté pasando esto Para mí también Oye, ¿sabes qué? Yo quiero pololear contigo Y yo también 50 mil pesos de pensión para mi hija Me parece una mentira ¿Pero y qué quieres? Gana muy poco Cuando ese patán trabajaba conmigo Ganaba un sueldo de película Mira tú La vuelta que da la vida, ¿no? ¿Y cómo habla de mí ese desgraciado? De Álvaro Habla mal de Álvaro ¿Y quién soy yo? Claudio Fernández ¿Quieres que te diga algo? Yo mismo voy a ayudar a mi hija Por favor, no te metas Vas a echar todo a perder Es verdad Estoy con las manos atadas Es una lástima que tu hija Tenga que conformarse Con una pensión tan miserable Pero no hay nada que yo pueda hacer Con mi hija Daniel ¿Tú sabes dónde trabaja Mauricio? Déjame en izquierda Propiedad Ahora que me acuerdo Tú hace algún tiempo Tuviste un enredo con él Por ese asunto De los condominios populares ¿Te acuerdas? Sí, ese izquierdo Le debe muchos favores A Álvaro ¿No le negará Un aumento sustancial A Mauricio? ¿Vas a hablar con él? No, yo no Tú vas a hablar con él Acuérdate que yo estoy muerto Hola, Camila Esta sí que es sorpresa ¿Cuánto tiempo, no? Hace muchos meses Que no te pareces por acá Yo siempre vengo por acá Yo también ¿No coincidimos las bolas entonces? No, claro Porque yo tenía muchas ganas de verte ¿Así? Sí ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué me contaras? ¿Contarte qué? Lo que pasó entre tú y Juan Antonio ¿De verdad querías saberlo? Por supuesto Se te olvidó que él Antes de estar contigo Era mi novio Bueno, entonces ¿Por qué no nos tomamos un café? Y ahí te lo cuento todo Ahora Hola Pero Rusia ¿Cómo estáis? Mucha, yo no te esperaba ¿Estás de papá? Es que estoy esperando al Pablo, pues Sí Sí Se nota Oye Oye, cuando él llegue te vaya Ay, pero mucho corazón Me pegué el medio pique Bueno, ¿y por qué no me llamás allá antes? Ay, porque estoy súper complicada Hice algo terrible Ay, qué lo que hiciste, mujer El Pablo Rusia ¿Sabés qué? El Pablo es súper tímido Pero cuando estamos solitos Como que él va cediendo Va cediendo Así que ¿Te tienes que ir, ya? Bueno Bueno Prometido, ¿ah? Ay, me quedé sin contaros Hola Hola ¿Vas a salir? ¿No te estabas esperando, Pablo? Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Ya me voy yo, chayito corazón Pero, ¿por qué te vas a ir? Es muy tarde ya, Pablo Ay, pero Es que la Rusia vive súper lejos, Pablo ¿No hay problema? Yo te voy a dejar después No, gracias ¿Cómo se te ocurre? Ya, déjate de lecer Y tómate un trago exquisito Que yo hago con vos Mira El mío, bien suavecito, por favor Bueno El mío, bien fuertecito, por favor Hola, bien ¿Cómo estás, Selena? Eso debería preguntártelo yo Te noté tan afligido por teléfono Bueno, mira No quise asustarte Es algo bastante personal Por eso no me lo quisiste decir Sí, no quería que me malinterpretaras Toma asiento ¿Quieres tomar algo? Bueno Un whisky, gracias Hablé con Claudio Sobre la conversación Que tuvo contigo Te metiste en un buen problema, Elena ¿No era mi intención? Sí Lo sé Pero no estuvo bien ¿Por qué? Yo pensé que No era bueno darle tantas vueltas al asunto Y quise ser franca Y enfrentarlo todo Tú eres soltero Yo soy viuda ¿Por qué no podemos hacer algo juntos? Sí, pero es que hay un pequeño problema Si es tu timidez Eso puede cambiar Sí, no, no, no No es eso Lo que pasa es que Claudio Está muy, muy interesado en telena ¿En mí? ¿Pero por qué no me lo habías dicho? Tú no te imaginas el daño que le hiciste Casi se puso a llorar en la oficina Yo no soy adivina Estaba tan choqueado Que dio orden de no pago Al cheque para la camioneta ¿Tú me estás diciendo Que Claudio Fernández Cometió la desfachatez Y la rotería de dar orden de no pago Ese cheque? Bueno, sí Es que está muy molesto Porque tú no te das cuenta De sus sentimientos Por favor ¿Qué tengo que ver yo con sus sentimientos? Así que yo pago el pato Por un tipo que no tiene claro nada Elena, tú estarás de acuerdo conmigo Que nadie regala una camioneta A una dama Si no tiene alguna intención oculta ¿Sabes lo que pienso? Que tu famoso socio Es la reencarnación de Álvaro Elena Mira, esto no es más que una crisis de celos Que no me favorece en nada Bueno, ya se le pasará Y cuando se le pase Entonces va a dar orden Para que ese cheque se pague Guárdame Igual Igual Idéntico a Álvaro Con una mano te da Y con la otra te quita Elena, estás Estás juzgando precipitadamente Escúchame Claudio no tiene nada que ver con Álvaro Ni física Ni espiritualmente Pero son gemelos en lo mezquino ¿Hace que no te casaste con Juan Antonio? No ¿Y de quién fue la culpa? Bueno, evidente De Juan Antonio, ¿no? No, esta vez la culpa era tu bello ¿Cómo? Ay, lo que pasa es que Estoy enamorada de otro hombre No te compré Juan Antonio no se casa conmigo Porque está enamorado de ti Y después tampoco se casa contigo Tú lo secuestraste Te olvidaste de eso Sí, pero finalmente Tú lo dejaste por otro, ¿no? Esto es loco Bueno, la cosa es que al final Nadie se casó Sí, pero tú fuiste la única Que no perdió nada La única que lo sigue pasando reja, ¿no? Tú crees, ¿ah? Dejá a Juan Antonio por otro Eres incapaz de comprometerte Nos hiciste daño a todos Yo a ti no te he hecho Absolutamente nada, perdóname Todo lo contrario Te salvé de un matrimonio Que iba derecho al fracaso Y además te di la oportunidad Que conocerás al Pablo ¿Qué sabés tú de Pablo? Yo nada ¿Cómo que no? ¿Sabe que le gusta? Sí, sí, eso lo sé ¿Y cómo lo sabe? Bueno, creo que él me lo dijo nada Ah, ¿ustedes son muy amigos? No, ni tanto No Porque él me pidió matrimonio Cásate con él Siempre y cuando lo quieras Porque no me gustaría que lo hicieras sufrir Espero que no te metas al medio No te preocupes, eso no va a pasar ¿Y sabes por qué dio orden de no pagó el cheque? ¿Por qué? Porque tú le dijiste que yo te pasaba mirando las piernas ¿Y eso qué le importa a él? Las piernas son mías Y los ojos son tuyos, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que él piensa que tus piernas deberían ser exclusivamente para él Además, lo que dijiste no es cierto ¿Que tú me miras las piernas? Bueno, yo jamás me atrevería a mirarte las piernas ¿Y qué estás haciendo ahora? Mirándome al fondo Ay, Gabriel Mis piernas están un poquito más arriba de la alfombra A no ser que seas tuño Bueno, si es verdad, tengo un poco de estrabismo No se te nota para nada, fíjate O sea que todas las veces que yo creí que tú me estabas mirando las piernas Tú estabas mirando mis alfombras persas Bueno, tú sabes que yo soy un gran admirador de las alfombras persas De haberlo sabido, no habría comentado nada con tu socio Bueno, es lo que traté de explicarle Que él todavía tiene una oportunidad contigo Por supuesto que sí, claro Ah, veo que te contenta el saberlo, ¿no? Me encanta saberlo Me alegra muchísimo Saber que tengo una oportunidad con él, claro ¿Por qué no le dices, por favor, que retire la orden de nuestro hijo? ¿No pago el cheque? Bueno, no sé si lo consiga este estarudo como mula Ah, no, entonces no Porque es o la camioneta o nada Elena, la camioneta que te ofrece Claudio no es la única en el mundo No Pero es la que tengo más a mano Buenas noches ¿Qué haces tú aquí? Quiero conversar contigo No tienes ningún derecho a invadir mi departamento, ¿ah? Ya te dije, solamente quiero conversar contigo Mira, Juan Antonio Tú y yo hace mucho tiempo no tenemos ningún tema de conversación Así que por favor, sal de aquí inmediatamente ¿Vamos a tomar un vaso de agua? ¡Sal de aquí! Veo que estás esperando a tu amiguito No tengo por qué darte explicaciones a ti, ¿ah? ¿No me vas a decir quién es? Eso que no te importa Ahora sal de aquí, por favor Escúchame, Patricia Tú no me conoces bien, parece, ¿eh? No sabes lo violento que puedo llegar a ser Mira, si no te vas inmediatamente Te voy a tener que llamar al conserje De aquí nadie me saca hasta no saber con quién vas a comer esta noche Es solo un amigo, Juan Antonio Por favor, sal de aquí, ¿ah? ¿Cómo se llama? ¡No te lo voy a decir! Bien Aquí me quedo sentado hasta que llegue Los voy a conocer de una vez por todas ¿Me entendiste? Muy bien Aló, don Carlos ¿Puedes subir un momento, por favor? Tengo un problema en mi departamento Gracias Tengo que decirles algo ¿De qué se trata? De la Patricia y la Camila ¿Se volvieron a encontrar? Ah, no, mamá Lo que pasa es que era Camila Me preguntó si yo tenía hermanos ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, le dije que sí Pero que... ¡Camila! Hola, señora, por favor Hola, papá Hola Oye, qué divertido Me dije, justamente estábamos hablando de ti ¿De mí? Sí Sí Lo que pasa es que yo le contaba a mis papás que... Que tú me habías preguntado por mi hermana Fernanda Ah, sí, qué ganas de conocerla ¿Y usted va mucho para Uruguay? No, 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 nunca Lo que pasa es que a mis papás no le gusta viajar ¿Cómo que no le gusta viajar? A mí me encanta Mamá, siempre la Fernanda, la que nos viene a ver aquí ¿Y quién es la...? Papá Yo le contaba a la Camila Que mi hermana Fernanda Vivió en Paraguay ¿Sierto? Mamá, ¿por qué no nos sirvió algo para tomar? Sí Ya Tenía No sabes con quién me encontré Ah, ¿con quién? Con la pesada de la Patricia ¡Ay! Mamá, ¿qué pasa, oiga? Ay, digo el conserje, ¿te vas a ir por la buena o por la mala? Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es el problema? Este es el problema ¿Quieres que lo saques? Por favor No, está bien, está bien Lo voy a ir De todas maneras voy a conocer a tu amiguito Y ahí volveremos a conversar Muchas gracias No sabe el favor que me hizo Buenas noches Por aquí, señora Ay, qué precioso departamento Es que no solo, Rigolante Bien Asiento, Chepa ¿Qué le falta? Un whisky con hielo, por favor Me dejó metida con su llamada ¿Estañó? Un poco Una invitación a comer en su departamento La verdad que me sorprendió ¿Ha visto a la hija de Elena? ¿A la hija de Elena? ¿Cuál de las dos? María Paz Sí ¿Cómo la encontró? Un poco deprimida El ex marido es un desgraciado Claudio Qué vehemente Cuando la vea, dígale a mi parte Que la felicito por haberse separado Y dígale también que no se preocupe por nada Porque yo la protegeré Todo lo que pueda, siento Su repentino interés por la María Paz Me parece muy sospechoso No es lo que usted cree, Chepa ¿Y me invitó para hablar de la María Paz? No, claro que no Ay, qué bien Es que quedé muy molesto con la actitud de Mauricio esta tarde Bueno, ¿vamos a cambiar de tema? Ah, por supuesto que sí Yo quería hablarle a usted de un tema muy delicado ¿En serio? Es respecto a Gabriel ¿A Gabriel? Sí Chepa, ¿usted sabía que mi socio es un hombre muy apasionado? No, no tenía idea Debo decirle también que Gabriel está profundamente enamorado de usted Pero eso no puede ser cierto Oh, si viera como sufre Pero, ¿te habría enamorado de mí? Pero jamás me ha dicho nada al respecto Es que es muy tímido No sé, eso ya me he dado cuenta Bueno, la verdad que En ciertas circunstancias me Me he dado cuenta que me mira en forma insistente Una mirada penetrante ¿En serio? Recuerdo una vez que nos quedamos solos En la casa de Elena Que sentí como que me desnudaba con la mirada Que la desnudaba con la mirada Era un desgraciado también Claudio, ¿por qué dice eso? No, digo que Gabriel, no sé, se ve como un desgraciado Cuando anda por ahí gimiendo Chepa, chepa Pero, ¿quién entiende a los hombres? Antes expresaban sus sentimientos Ahora parecen fantasmas Ha estado muy serio esta noche, Mauricio No fue muy agradable la reunión con la María Paz ¿Estás arrepentido de verte separado? No Pero igual es un trámite difícil Nada más que tenía una cara de mártir impresionante ¿Y tú no? No Por favor, Mauricio Las mujeres hace mucho tiempo que dejaron de ser mártires porque se separan ¿Eso crees tú? ¿Y qué crees tú? ¿Que a ella le duele más que a ti? Sí, supongo que sí Yo creo que ella no es la única que está deprimida Tú no te ves muy bien, Kegan No, ¿a qué ves? Te conozco más de lo que tú crees ¿Estuvo Juan Antonio aquí? ¿Sí? ¿Cuándo? Hace un rato, antes que tú llegaras, no sabes el susto que pasé ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Tuve que llamar al conserje para que lo echara ¿Qué quería? Conversar, no sé, volver ¿Qué sí? ¿Y tiene alguna posibilidad? ¿Qué crees? No sé, de verdad que no sé Tú todavía no sabes lo mucho que yo te dé Mamá, me tienes que dar plata ¿Plata? ¿Y para qué quiere plata si yo le di la mesa a Marcela? ¿Para qué? Va a ser para gotas de incorporación ¿Incorporación a qué? A los escas, mamá Son cinco mil pesos Después te le han mandado una carta diciendo cuánto vale el campamento Oye, pero tú eres muy chica para eso No, tú no te metas, si ya lo hablamos con la Marcela ¿Y la barbarita que no baja? Buenos días, hija ¿Cómo estás? Papá, con esa bata me carga Oiga, ni siquiera se ha lavado la cara usted ¿Qué? Sí, pues Pero sí, me la lavé, pues Oye, por Dios que te has puesto azútica, ¿eh? Ya no se puede vivir en esta casa No me permite sopear en el plato Ya no puedo hacer lo que quiero Y ahora te andas preocupando de que si yo me lavo o no me lavo los dientes Como un cabrachico, oye Un día de estos me voy a ir de esta casa No pelees, no pelees más, ¿ya? Hola, tata, hola, mamá Hola, ¿cómo estás? Hola ¡Guau! Pero qué contenta que amanece hoy día Hola, Barberita Nos ha con mucho esta Marcela tú, ¿eh? Dios mío, ¿qué? Ale Alejandra Ale Oye, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué? Porque no saliste con Matías ¿Y cómo lo supiste? Bueno, porque lo vi, pues justo a la hora en que se supone que debía estar contigo ¿Y a dónde? En la casa de Renato Fue a ver a la Bárbara Yo sabía que iba a ver a esa niñita Oye, ¿qué pasó entre ustedes? Nada, que Matías me pateó No ¡Qué látima! Oye, lo ha ayudatró Súper penca de parte de él ¿Y qué voy a hacer? Ay, Mac Ale, ¿qué te pasa? ¡Alejandra! ¡Ay, ayúdame! ¡Alejandra! No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy Una canción de amor Solo No me pidas hoy Una canción de amor Si te hubieras acercado antes A mi corazón No me pidas hoy Una canción de amor Solo De tu locura Mi paranoia Que hace ridícula Esta historia Lo mejor es que Alguno de los dos Cambie No me pidas hoy Una canción de amor Solo No me pidas hoy Una canción de amor Una canción de amor No me pidas hoy Una canción de amor